Como parte de las celebraciones por el centenario de la llegada del pintor guatemalteco Carlos Mérida a México, el Museo Nacional de Arte presenta la exposición Carlos Mérida Retrato Escrito 1891-1984. Con una narrativa guiada por la voz de Mérida, extraída de su autobiografía y con 290 piezas, la exposición permitirá a los visitantes conocer la vida del artista, su proceso creativo y las afinidades artísticas que construyó hasta su muerte en 1984. La exposición está montada a base de cuatro archivos donados por Alma Mérida, hija de Carlos, el archivo de la Galería Arbil, la Galería de Arte Mexicano y el archivo que conserva a la familia, que posee su nieta, Cristina Navas Mérida. La muestra también estará acompañada por un texto en español que sirve como memoria de Mérida, el cual incluye fotografías de las piezas que conforman la exposición, un ensayo curatorial de Víctor Mantilla y otro de la historiadora Valeria Sánchez Michel. La exposición abrirá sus puertas del 16 de noviembre de 2018 al 17 de marzo de 2019, de martes a domingo, de las 10 a las 18 horas. El costo de acceso es de 65 pesos, con descuento para estudiantes, maestros y adultos mayores, así como menores de 13 años, personas con discapacidad y amigos munal, todos los domingos el acceso será gratuito. Con información de Grisel del Valle e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.